A vos Y no es mala mi intención Yo lo hago de corazón No quiero que otra sufra como lo he sufrido yo No dejes que te trate como a mí No dejes que te grite como a mí No dejes que te pegue como me he pegado a mí Ese pibe no tiene corazón No importa más las drogas y el alcohol Antes de que ser contigo Antes de que ser contigo Lo sé Que no lo quieres creer Sé que estás enamorada y es difícil entender Pero yo ya lo viví Y él dejó una cicatriz Que por más que pasen años no se borrarán de mí No dejes que te trate como a mí No dejes que te grite como a mí No dejes que te pegue como me he pegado a mí Ese pibe no tiene corazón No importa más las drogas y el alcohol Antes de que ser contigo Antes de que ser contigo Así es Fuerte los aplausos Y un fuerte ¿Ves? Del otro lado No dejes que te grite como a mí Si te grite como a mí No la es como a mí No la es como a mí No la es como a mí Gracias.